Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Aggressors Ancient Rome, un juego 4x de estrategia por turnos en el que regresaremos al mundo antiguo para dirigir una de las numerosas civilizaciones disponibles, que son 20 si no recuerdo mal, y conquistar el mundo, o al menos intentarlo. Este título está desarrollado por Cubat Software y sale a la venta el día 30 de agosto, de la mano de Slytherin y Matrix Games, a los que quiero dar las gracias por permitirme traerlo al canal y poder mostraroslo. Le he estado dedicando unas horas a probarlo y puedo decir que lo que he visto me ha gustado. Es un juego accesible, especialmente si ya tienes cierta experiencia con otros de este género, pero al mismo tiempo es complejo. Y eso está bien, me resulta atrayente, porque bajo esa superficie de sencillez en el manejo, se encuentran una gran cantidad de características que permiten profundizar mucho en la gestión de nuestro imperio, sin caer en un micromanejo tedioso que en algunos juegos llega a sacar de quicio en etapas a lo mejor un poco avanzadas de partida. En esta serie de vídeos que iré subiendo, iremos jugando la partida juntos, aprendiendo nuevas características, y me iré deteniendo en algún que otro momento en ciertos aspectos para verlos con más detalle y que pueda seros de ayuda si os decidís a emprender vuestra propia aventura en el mundo antiguo. Por eso, es posible que haya vídeos más cortos donde solo veamos, por ejemplo, algunos elementos de la interfaz, la configuración de una partida personalizada, o qué características tienen las unidades militares, etc. Es decir, vídeos exclusivos para poder entender un poquito mejor cómo funcionan algunas mecánicas básicas de este título de estrategia que espero sean de vuestro interés. El juego ahora mismo se encuentra en inglés y están intentando traducirlo al español. Seguramente para la fecha de salida no esté preparada esa traducción por la gran cantidad de textos que tiene este título. Pero si todo va bien, tal vez en parches futuros puedan incluir nuestro idioma y eso sería, la verdad, una gozada. Bueno, ahora lo que nos va a ocupar cierto tiempo es explorar las opciones que tenemos por aquí en el menú principal. Tenemos la opción de crear una partida nueva, cargar una que ya hayamos guardado anteriormente, crear incluso un escenario, ajustar los parámetros de juego, revisar el contenido adicional o algo que me gusta muchísimo, aparte ya de los créditos o el botón de salir del juego, es la enciclopedia que incluye el juego con una gran cantidad de información sobre lo que serían las reglas del juego que podéis ver por aquí, información sobre el mapa y la interfaz de usuario, el escenario, los tutoriales, los tutoriales que hay por aquí, se pueden volver a revisar paso por paso, las tecnologías disponibles para investigar todos los elementos que componen el mapa, incluyendo pues lo que serían las unidades militares, las formas de gobierno existentes que son diversas, cada una con sus características, unas positivas, otras negativas, pero en definitiva que pueden ir ajustándose a nuestro estilo de juego y a nuestro estilo de imperio que queremos ir forjando también, tenemos por aquí, pues bueno, algún tipo de añadidos de mejoras que se pueden incrementar en algunas ciudades, también en, por qué no, en las unidades militares que podemos ir añadiendo poquito a poco según avanzamos en la partida, podemos ir mejorando esas unidades, esas ciudades que comentaba, con ciertas características pues realmente útiles y bueno, en definitiva, como veis, hay gran cantidad de elementos, como podemos comprar por aquí, vamos a entrar simplemente para echar un vistazo para que veáis la gran cantidad de textos que hay para traducir, que era lo que os comentaba al principio, dispone de una cantidad inmensa de información que enriquece la experiencia de juego y bueno, la verdad es que es una pasada poder acceder en cualquier momento a esta información que nos va a servir de ayuda, llegado el caso, fijaos, es que hay hasta incluso migraciones entre las diferentes ciudades, incluso dentro de nuestro propio imperio, que es una auténtica pasada, pues claro, aquí te describen en qué consisten esas migraciones que se van sucediendo a lo largo de la partida y bueno, es siempre una enciclopedia muy muy bienvenida, que ojalá podamos disfrutar en algún momento en español para poder empaparnos plenamente en los contenidos, pero nos vamos a crear directamente un nuevo juego, le damos por aquí a nuevo juego y tenemos dos opciones, acceder a lo que sería un escenario de juego ya preconfigurado, que sería el antiguo mediterráneo, vamos a echarle un vistazo, entramos, donde tendremos que seleccionar pues alguna de las facciones de las civilizaciones en liza, esas 20 que os comentaba, pues podemos echarle un vistazo a las tres más recomendables para empezar la partida, como podría ser la República Romana, aquí se nos activa la opción de comenzar también con el tutorial, de momento no, el tutorial ya me lo hice, así que no lo voy a activar, pero vamos, aquí podemos ver la configuración del mapa, donde estaría enclavado el imperio romano, república romana, en esta ocasión, la dificultad del juego y la velocidad de partida, que podemos ver por aquí y que está fijada ahora mismo como realista, y esto significa pues simplemente la velocidad a la que se va a desarrollar el juego y también la velocidad a la que se van a obtener las investigaciones científicas, los avances científicos, los eventos científicos y los avances de la humanidad antes se producían mucho más despacito, no como en nuestra era, pues aquí en el mundo antiguo las cosas iban despacio y si queremos disfrutarlo en ese sentido, saboreando la antigüedad, pues podemos escoger el modo realista, pues bueno, si lo queremos más rápido, pues podemos incluso acelerarlo, hay diferentes opciones, como podéis comprobar, igual que la dificultad, que hay muchos, muchos niveles de dificultad para adaptarlo a nuestros intereses. Eso de entrada, después tenemos unas opciones adicionales que podemos activar o desactivar para configurar aún más esta campaña, podemos activar por ejemplo la moral para los ejércitos, la lealtad, la moral general, son dos aspectos diferentes que me gustaría poder explicarlos en algún momento, en algún vídeo posterior, pero bueno, el suministro o la gestión de suministros, porque es que las tropas no se pueden adentrar así a lo loco en territorio desconocido o enemigo sin una cadena de suministros adecuada que les proporcione, pues las vituallas, los alimentos necesarios para poder sobrevivir en entornos hostiles. Bueno, como queremos que sea también el árbol tecnológico, si queremos que sea aleatorio o bien que tenga pues un cierto orden, que las tecnologías vayan saliendo de forma ordenada y un poco coherente. Del mismo modo podemos esconder las tecnologías que aún no conozcamos, eventos aleatorios, activación de objetivos que nos van a proponer ciertos retos como unificar la península itálica en este caso, etcétera, migraciones, saqueos, bueno pues cosas muy variadas para dejar la partida a nuestro gusto. Por otro lado, aunque juguemos el escenario del Mediterráneo, vamos a echarle un vistazo a cómo personalizar nuestro propio mundo de juego. que sería este, que nos va a permitir generar un mundo muy diferente al que nosotros conocemos y podemos seleccionar pues igualmente la facción con la que queremos jugar. A mí es que los romanos pues me gustan mucho, lo siento, voy a seleccionarlos igualmente. Y aquí qué podemos hacer, pues empezar con el tamaño del mapa. Vamos a tirar por aquí para que lo veáis, podemos coger uno diminuto, uno pequeño, estándar, que viene a ser pues algo parecido en dimensiones al escenario del Mediterráneo que hemos visto anteriormente y estaría bastante bien. Pero bueno, si lo queremos más grande, lo tenemos. Más grande todavía, ahí está, enorme. Ahí estaría también disponible. Vamos a coger el estándar, que era el que estaba por aquí fijado. Después el tipo de terreno en el que vamos a construir nuestro imperio. Tenemos la posibilidad de coger una pangea, ya sabéis, todo tierra, la mayor parte es tierra y luego está rodeado de un océano. Bueno, pues podría ser una opción. Vamos a tirar por continentes. Perfecto. El clima. Pues más de lo mismo. Aquí es que tenemos un Edén pleno de vida, con entornos exuberantes y demás. Puede ser una opción. Algo hospitalario, bueno, con tierras fértiles para poder construir y desarrollarse tranquilamente. Algo estándar que va a mezclar pues zonas hostiles, zonas menos propensas para el crecimiento y otras pues que van a ser muy florecientes para las ciudades. Bueno, puede ser algo aceptable y será lo que coja el estándar. De momento nos vamos nosotros por aquí, por el estándar. Hemos visto el clima. Podemos ver la distribución de los oponentes. Si queremos pues que haya unos poquitines que estén salpicando, por ejemplo, el terreno, que estén bien distribuidos, que sean muy numerosos o bien esto que esté abarrotado. Que nuestro escenario de juego esté abarrotado. Pues hombre, ni tanto ni tan calvo. Vamos a coger algo intermedio también. Distribuidos. Podría ser algo interesante. Nos va a permitir desarrollarnos un poquitín. Vamos a encontrarnos con nuestros vecinos de forma más o menos sencilla, sin tardar una eternidad. Y tampoco nos vamos a estar dando codazos para poder salir adelante. Así que vamos por ahí. Distribuidos. Bien distribuidos, diría yo. La dificultad, pues bueno, aquí podemos escoger si queremos algo muy sencillito, algo medio. Yo mira, me voy por aquí, por el nivel medio. Ya habrá tiempo en tal caso de aumentar la dificultad. Y luego también el tipo de desarrollo con el que vamos a comenzar. Y es que podemos coger simplemente una unidad de colonos y bueno, y empezar desde ahí. Lógicamente, pues eso va a llevarnos más tiempo desarrollar y demás nuestra civilización, porque tenemos que buscar el entorno, tenemos que asentarnos, tenemos que empezar a construir la ciudad desde cero, pero podríamos optar por algo, pues un poco más civilizado, donde ya nos dan una ciudad no desarrollada, pero bueno, por lo menos ya tenemos un asentamiento, nos hemos ubicado y tenemos también alguna unidad disponible para ir explorando o mejorando casillas de nuestro entorno. Tenemos también la opción de coger algo ya muy desarrollado, porque no algo totalmente avanzado. Incluso, fijaos, aparecen ya desarrolladas algunas casillas. Nos vamos a ir por un entorno civilizado. Podría estar bien. Después, ¿en qué año vamos a empezar? Pues el 500 antes de Cristo. Y después la duración de los turnos. ¿A cuánto queremos que equivalga un turno? Pues en este caso se puede poner que cada turno equivalga a un año. Me parece bien. Incluso podemos cambiarlo hasta 20 años por turno. Bueno, pues en cualquier caso lo dejamos ahí. Son las cifras estándar y lo demás lo vamos a dejar también en estándar. La velocidad de partida. En cuanto al equilibrio del juego, está haciendo referencia, por ejemplo, a las condiciones con las que va a arrancar cada uno de los jugadores que componen el escenario. Por ejemplo, tamaño de la nación, el número de ciudades que va a tener al arrancar o el número de unidades. Lo voy a dejar de forma equilibrada. Por aquí, las ventajas del jugador. Pues vamos a dejarlo también de forma equilibrada. Lo voy a dejar todo de forma neutral para no tener ni ventajas ni desventajas. Que sea algo lo más justo posible. Igual que la abundancia de recursos. Pues oye, para todos café. Ni que unos tengan mucho ni que otros tengan poco. Vamos a dejarlo así, en términos neutros. Así de simple. Igual que las relaciones diplomáticas. Esto va a ser la mala leche que tengan las civilizaciones con las que nos encontremos. Si van a ser muy agresivas o poco agresivas. Pues bueno, término medio. Dicen que la virtud está en el término medio. No lo sé realmente. Pero, por lo menos, aquí sí lo voy a dejar ahí, por si acaso. Y luego por aquí, el número de ciudades independientes que nos podemos encontrar. Pues bueno, ni pocas ni muchas. Ahí, al centro también. Fijar gobierno. Como nos dice la ayuda. Este aspecto determina si todos los jugadores comienzan con el mismo gobierno. En caso de que estuviese desactivada esa casilla. O si cada sistema de administración será diferente dependiendo del nivel de desarrollo tecnológico de cada jugador. Si está activado, así va a ser. Cada uno tendremos un gobierno dependiendo de nuestros avances científicos con los que partamos. Puede estar bastante bien. Y después, las condiciones de victoria que podemos ver por aquí. Pues desarrollo de la nación. Dominio tecnológico si eclipsamos a todas las demás civilizaciones a nivel tecnológico. Superioridad militar. Nadie nos va a toser si tenemos un ejército y una armada contundente. Y en ese caso, obtendríamos también la victoria. Podría ser también interesante. Y, ¿por qué no? Una victoria aplastante. Es decir, eliminar a todos los competidores que tengamos por aquí y por allá. Y ser los únicos que gobernemos en el mundo. Igualmente, podemos activar y desactivar diferentes opciones. Como vimos anteriormente. Van a estar todas activadas, salvo los objetivos. Comenzamos la partida. Y aquí nos encontramos con la ciudad de Kastra. Que es nuestra capital. Algo distintivo. Es esta estrella que tenemos aquí al lado de su nombre. Que es el símbolo que identifica las capitales dentro del juego. Contamos también con una sola unidad. ¿Y qué unidad es esta? Pues un colono. Triste colono que tenemos aquí. De momento no tenemos nada más. Así que, como venga alguien a molestarnos. Lo va a tener bastante fácil. En cualquier caso, los colonos no solo fundan ciudades. Se dedican también a construir infraestructuras. Como pueden ser caminos. Para comunicar ciudades. También para comunicar recursos valiosos. Que encontremos. Como estas minas que hay aquí al fondo. Y, por supuesto, construyen también algún tipo de infraestructuras. Como pueden ser los campos de cultivo. Granjas más adelante. Pero, bueno, en cualquier caso, son bastante útiles. No se limitan, ya os digo, a la fundación de ciudades. Y fijaos que es que ya tenemos por aquí un camino. Algo que me gusta mucho son estos mensajes de ayuda que van desplegándose. No de ayuda, sino de información sobre la casilla por la que pasamos el ratón. Eso es algo bastante de agradecer. Porque aquí nos están informando. Por ejemplo, esta casilla que veis aquí, resaltada al fondo. Esta es una mina de piedra. Lo que sería, pues, una cantera. Pertenece, nos dice, a la República Romana. Está sentada sobre una superficie que no es más que una pradera. Y, además, está conectada con una, bueno, pues, una carretera polvorienta muy precaria. Pero que a estas alturas, de partir del año 500 a.C., pues, es de gran utilidad. Porque conectar este tipo de estructuras que vemos por aquí es importante. Conectarlas, no solo entre ellas, sino a alguna ciudad. Eso va a incrementar la producción, el transporte de las mercancías. Y, por lo tanto, eso beneficia a nuestro imperio. Después hay ya otros edificios que, colocados estratégicamente en el mapa, pues, van a permitir incrementar la producción de las minas, en este caso, que haya en las inmediaciones. Por aquí podemos comprobar, incluso, que tenemos una mina de oro. Genial, muy, muy bien. Y, por aquí, disponemos de una mina de hierro. Oye, pues, estamos bastante bien servidos. Después hay unos cuantos bosques por aquí y por allá, como podéis comprobar. Las fronteras de nuestro imperio, ahora mismo, son estas. Que vienen aquí delimitadas de color rojo. La verdad, no es un imperio muy grande. Pero, bueno, para empezar, no está nada mal. Y, por cierto, la ciudad de Castra, que vemos por aquí, si pulsamos en ella, se despliega lo que serían, pues, unas casillas resaltadas con otro color. Ya lo explicaremos con más detalle. Pero, bueno, de momento hay que saber, simplemente, que esto que vemos por aquí, en resaltado, son las zonas de trabajo. Es decir, van a estar explotando nuestros habitantes, nuestros pocos habitantes que tenemos ahora mismo, estas casillas para obtener, en este caso, algo de alimentos. Como podéis ver por aquí, están obteniendo 0.7 de cereales de esta casilla, que son praderas, son muy buenas casillas estas, las praderas, para los cultivos. Por aquí tenemos, pues, unas llanuras. Las casillas producen, si os dais cuenta, menos alimentos, 0.35 comparado con este 0.70 que vemos por aquí. Y algo de madera, muy, muy poquito. Porque, hombre, aquí tampoco hay una gran cantidad de árboles, como podéis comprobar. Sin embargo, por aquí tenemos otros bosques. Según se vaya haciendo la ciudad más grande, pues, ya podremos explotarla en condiciones. Y, por supuesto, estas casillas pasarán bajo nuestro control directo de la ciudad y podremos obtener, pues, más madera. Pero, fijaos, por aquí obtenemos 0.7 de esta llanura. Ojo, es una llanura, igual que esto. Pero, fijaos, al haber aquí un campo de cultivo, pues, obtenemos una gran cantidad de alimentos. Por este otro lado tenemos más llanuras. Lo interesante sería, no es que esto fuesen llanuras, sino que fuesen praderas, como estas. Así que lo que vamos a hacer es trasladar a nuestro colono para acá. Ahí lo tenemos. Y cuando podamos, ahora no, porque se le han agotado todos los puntos de acción. Y dice, no quiero trabajar más, Hanon. Ya me he movido hasta casilla. Bueno, pues, vamos a pasar turno. Ahí estamos. Pasamos turno. Están moviendo el resto de facciones. Y nos dicen por aquí que nuestra capital ha mejorado sus sistemas defensivos. Pues, oye, no se lo he pedido, pero el gobernador es lo que ha decidido hacer buen uso, como dice por aquí, de los impuestos. Y los ha gastado en eso, en mejorar las defensas. Así que, oye, bienvenido sea. Eso está muy bien. Poquito a poco vamos mejorando la ciudad, aunque sea sin nuestra intervención. Pero, bueno, lo que nos interesaba aquí es echarle un vistazo a esta casilla. Y es que nos convendría construir aquí una granja, un campo de cultivo, que vemos por aquí. Construir campo. Esto tiene un coste de 0.5 de oro, que vemos por ahí arriba, en la parte superior de la pantalla. Pues ahí vemos lo que se nos descontaría. Tenemos ahora 33 piezas y media de oro, pues se nos descontarían 0.5. Bueno, pues vamos a construirlo, porque es que es importante, tarda todavía un poquitín en construirse. Pero es importante, porque es que esta casilla la están explotando los ciudadanos. Y nos conviene, pero mucho, mucho, tener aquí algo más de cereales para poder alimentar. Y que nuestra ciudad crezca más rápido. Lo cual, pues, me lleva a pensar en una cosa. Y es la política de natalidad que tenemos en nuestro imperio. Eso hay que revisarlo, porque la política de natalidad será un incentivo importante para que los ciudadanos se reproduzcan con más facilidad y tengamos más habitantes disponibles. ¿Para qué queremos más habitantes disponibles? Pues, hombre, porque sirven para prosperar. Es la piedra angular sobre la que se va a sentar la formación, por ejemplo, de legiones. Eso es importantísimo. También los habitantes nos van a permitir construir diferentes tipos de estructuras que requieren población para funcionar. Si no tenemos habitantes, pues no podemos construir ese tipo de infraestructuras que iremos viendo a lo largo de la partida. La política de natalidad la podemos encontrar por aquí en la ventana de estado. Esto lo veremos con más detalle. Por lo menos me gustaría hacer un vídeo exclusivo de esta sección, porque tiene aquí mucha miga. Y desde aquí podemos encontrar muchísima información para gestionar nuestro imperio de forma decente. De momento nos vamos a centrar en lo que os comentaba, que es la política de nacimientos, de reproducción de nuestra civilización. Yo creo que convendría apostar por una política alta en lo que se refiere la natalidad. Vamos a establecerlo en una política alta. Lógicamente esto tiene un coste. Y viene reflejado en que hay que invertir oro, hay que invertir comida, hay que invertir piedra, pues bueno, para promover esta política de alta natalidad. Lo bueno es que vamos a poder reclutar con más frecuencia nuevas unidades militares. Vamos a tener un desarrollo más grande, más rápido de las infraestructuras. Vamos a tener más influencia, también mayor conocimiento para investigar de forma más rápida. Así que bueno, eso puede estar bastante bien. Tenemos la posibilidad también, una vez que tuviésemos más ciudades, podemos gestionar la política de natalidad de forma individual, si así lo queremos. Es decir, a lo mejor nos apetece que todas crezcan más despacito, menos dos ciudades que queremos que crezcan más rápido. Tal vez porque están en zonas fronterizas o por el motivo que sea. Bueno, en cualquier caso eso lo podríamos hacer de forma individualizada también desde esta pantalla. Y bueno, hemos dado los primeros pasos en este título de estrategia. Quedan muchas, muchas cosas por ver. Iré incluyendo vídeos informativos sobre cada una de las secciones o aspectos más relevantes que podemos encontrar en el juego. Por lo menos para aquellos que quieran empezar con él, que tengan una base de la que partir. Y bueno, nosotros también desarrollaremos nuestro imperio poquito a poco. A ver cuánto dura y a dónde nos lleva. Como siempre, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!